A mí me llega un mensaje, invitándome a participar como la agrupación de River Platense y ahí nomás nosotros tenemos un grupo de los hinchas, bueno, a través del maratón después vimos que trabajando juntos realmente tiene su fruto, entonces, bueno, con la gente de Boca, Tavo Torito acá con la gente de San Lorenzo, Matías Giustetti con la gente de Razz y en Bianchi con la de Newell, la verdad que, bueno, enseguida nos acoplamos a esta campaña la verdad que, como decís vos, muchas manos y pocas caras, pero la verdad que es un grupo muy, muy grande de gente La satisfacción que te da ayudar, Mariana, la verdad que es llena de un espacio muy grande que cada uno tiene dentro y te encontrás con cosas que hay gente que vive el día a día y gente como nosotros, entre comillas que estamos en la parte más normal de la vida social, no sabemos lo que están viviendo Fuimos ayer, casualmente estuvimos repartiendo unos bolsones nos tocó ir a diferentes familias y lugares del pueblo y barrios que no habitamos usualmente y no sabíamos que la persona beneficiada con el bolsón no existía, la verdad que no lo conocíamos Es muy fuerte, muy cruda la realidad, pero bueno, como decía antes, la satisfacción de ayudar llena un poquito ese vacío también de la crueldad de esto Fuimos a dar un bolsón en un sector sur del pueblo nos atendió un abuelito, le dimos el bolsón y bueno, o sea, dijo dos o tres palabras que nos quebró, nos hizo lagrimear, o sea, gracias por este gesto y que Dios los bendiga En cualquier situación la buena forma de agradecer las cosas siempre están y eso ayuda a seguir ayudando Se han entregado unos bolsones con todas cosas frescas para que no pierdan la cadena de frío Y bueno, ahora ya se está, bueno, agradecerle antes que todo a las grandes empresas y a cada uno que ha donado lo más mínimo que sea Sé que en los super, en las despensas, la solidaridad fue impresionante Es más, ayer nos han llamado a un super, che, vengan a buscar porque la caja rebalsa Se está llevando todas las cosas al centro comercial y ahí a partir de este fin de semana o estos días vamos a estar empezando a armar los bolsones Ahora, bueno, tuvimos la gestión de juntar la plata, de ir a comprar las cosas de recibir lo que la gente donó y de ahora en adelante ir viendo cómo salir a repartir todo esto Y la campaña no va a tener fecha de caducidad, me parece Por suerte estamos frente a una población totalmente solidaria Como te decía, de las empresas y los mismos individuos de cada familia Recibir llamados a cualquier tipo de hora Preguntándote qué puedo hacer, cómo puedo hacer, cómo lo puedo donar Así que bueno, eso es la verdad que reconforta, como decías vos Siempre, de mi parte, yo siempre metiéndome un poquito en algunos proyectos Y sigo ocupando tiempo, pero después te dejan una satisfacción terrible Me llenó el alma, se me llenó el pecho, se me infló, así que bueno Para toda esa gente que pregunta cómo puedo colaborar Principalmente llamando a las radios Ellos los van a atender y les van a decir la forma ¿Por qué? Porque no hay en sí un representante que vale Somos varios en este grupo y vamos turnándonos O a quien le queda más cerca de todos estos representantes Después sí hay un CBU de la Sociedad Comunopolita Que se ha abierto una caja de ahorro Y que se está usando Pablo, ¿no? Sí, sí, se está usando Los depósitos ya están todos ingresados Y bueno, una vez que ya empiece a trabajar normal Sociedad Comunopolita También se va a poder ir a depositar ahí En el centro comercial también va a haber una caja Donde se puede dejar efectiva, forma cerrada Y todos son depósitos anónimos también Todo, todo, todo suma Y como decía Mati antes No saben la cara de esa persona cuando nosotros llegamos O sea, es de golpear las manos y ver quién es esta gente Y cuando le empezás a contar Ya se le dibujó una sonrisa en el rostro Sí, hay una frase trillada Que es mirar más allá de lo que ven en tus ojos Y la verdad que habría que abocarla mucho a esta situación Porque volvemos siempre a lo mismo O sea, hay gente que necesita Y que uno no sabe que necesita Y a través de estas campañas Estamos haciendo un gran favor a la gente Que a lo mejor labura el día a día Y bueno, con esta situación que está hoy al nivel país Está complicada la cosa Son familias numerosas De escasos recursos económicos Y bueno, una ayuda nunca viene mal Ahí en el grupo se ha incorporado gente Que bueno, que tiene este tipo de lista O que sabemos que trabaja todo el año para esto Entonces la verdad que nos venía bien ese apoyo Y además como decíamos La gente que se anote Que no tenga vergüenza ni nada Porque es una situación extrema Y la verdad que a lo mejor trabajaste todo el año Y tenés que... Ya vamos casi transitando el mes Y no has trabajado, no has ingresado plata Y la verdad que es complicado